Me dijo la dama que yo la buscara, en mi sueño que la consolara, mientras sus ojos lloraba Viene, 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 que puedo borrar la tristeza de su alma, solo con ir a buscarla, solo con ir a buscarla Dice así, busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera, me decía la dama en su pena Busco a alguien que me quiera, siempre a mi manera